Se cayó la medida de restricción del parrillero hombre. El alcalde dijo que no. La policía deberá aplicar otras estrategias para garantizar la seguridad de los tulueños. Otro hecho de sangre en Tuluá. Un hombre fue asesinado en Aguaclara. Macabro hallazgo. Fue encontrada sin vida la joven que había desaparecido el pasado domingo en Cartago. Habitante de la marina hizo varias reclamaciones de su comunidad ante el Consejo Municipal. En deportes, Cortulúa triste con la derrota. El Quindío se tomó el tinto de la victoria en el 12 de octubre por Copa Águila. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con la información. Un nuevo hecho de sangre se registró en Tuluá. Un hombre de 60 años fue asesinado en Aguaclara. La víctima fue identificada como Jorge Antidio Urbano Arturo, quien fue agredido en el callejón San Antonio al corregimiento de Aguaclara. Hombres armados le dispararon en varias oportunidades dejándole graves heridas. Fue trasladado de urgencia al hospital Rubén Cruz Vélez, donde pese a los esfuerzos médicos, pocos minutos después falleció. Familiares de Nicol Torres, la joven que se encontraba desaparecida desde el fin de semana pasado en Cartago, confirmaron el hallazgo de su cuerpo el pasado miércoles. El cuerpo de la joven de solo 18 años de edad fue encontrado en un sector de Las Ladrilleras por Cuchara Larga, zona rural de Cartago, donde el personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección del cuerpo. Nicol había desaparecido desde la madrugada del pasado domingo, luego de llegar a su casa hacia las 4 de la mañana, cuando recibió la llamada de un hombre y volvió a salir, según relató su señora madre a las autoridades. A través de los medios de comunicación había hecho un llamado para tratar de ubicar a su hija. Las autoridades ahora encaminan la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de la joven y quién sería el presunto responsable. La propuesta que surgió del Consejo de Seguridad de reactivar el decreto de restricción de parrillero hombre en el cuadrante 12 fue denegada por el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. Así lo dio a conocer en CNS Noticias el comandante de la estación de policía, Mayor Julio Fernando Mora. El oficial confirmó la decisión del alcalde y aclaró la función que desempeña el Consejo de Seguridad. Hay que ser claro con la comunidad. Nosotros, ordinariamente, mensualmente, se realiza un Consejo de Seguridad donde se analizan los temas delincuenciales, contravencionales, el mismo tema de prevención por parte de las instituciones del Estado frente al tema de criminalidad. En ese Consejo de Seguridad muchas veces se hacen propuestas con el fin de minimizar estos riesgos, pero al final la decisión la toma el jefe de policía, que es nuestro alcalde municipal. La propuesta del Consejo de Seguridad fue debidamente analizada por el alcalde, quien dejó instrucciones para realizar otras acciones que no sea la restricción del parrillero hombre. Después de haber analizado las propuestas que se llevaron del Consejo de Seguridad, se estableció que el tema del parrillero hombre en el corregimiento de Aguaclara no va, el apoyo total para la administración municipal y para nuestro alcalde como jefe de policía, pero sí vamos a diseñar, y es la instrucción que recibimos de él, vamos a diseñar otras estrategias tendientes a la prevención de la comisión de delitos en este sector. En vista de la decisión del alcalde, la Policía Nacional iniciará estrategias de seguridad en las urbanizaciones La Paz, El Paraíso, San Francisco, los corregimientos de Los Caimos, Aguaclara y Tres Esquinas. Vamos a dividir estos cuadrantes que sean cuadrantes mucho más pequeños, se asignó un comandante en grado de teniente para que lidere ese proceso allí, se le asignó un personal de ese personal que nos está apoyando nuevo acá en el municipio de Tuluá para que en este sector se focalice la problemática, se tenga en cuenta los hechos de criminalidad que se han presentado durante el año, pero que se ataquen esas estructuras que están generando esta problemática. Mayor Mora resaltó la importancia de que la comunidad denuncie cualquier caso delictivo para que la Policía Nacional pueda responder oportunamente. Lo importante también, y lo digo con mucho respeto, es que también la comunidad denuncie cualquier hecho que se pueda presentar en su barro, en su sector, en su cuadra. La llegada de personas extrañas, la ubicación de pronto en un momento dado, si ven llegar personas con casco cerrado en una jurisdicción, que se denuncie oportunamente al cuadrante, al CAI más cercano. Eso es lo más importante. O si tiene un problema de fondo, porque puede haber personas que tienen problemas y nosotros no sabemos todos los problemas de los ciudadanos, que las personas denuncien que se acerque a la Policía, y no solo a la Policía Nacional, hay otros entes de control, como es la Fiscalía General de la Nación, la misma personería, la Casa de Justicia, y cualquier otro instrumento que nos ayude a minimizar los riesgos en la Comisión de Delitos. Presten mucha atención a este caso. En Cali, un hombre asesinó a su amante porque presuntamente la descubrió haciéndole brujería. Según las autoridades, la vio haciendo prácticas de santería dentro de su casa, por lo que le propinó varios impactos con arma de fuego, causándole la muerte. Ahora deberá afrontar cargos por homicidio y porte de arma de fuego. Se desarrolla Expo Región, un evento en el que se vive el liderazgo y la transformación del Valle del Cauca. Nos encontramos con la doctora María Leonor Cabal, secretaria general, quien nos amplía. ¿De qué se trata Expo Región? Bueno, pues muy buenas tardes para todos los vallecaucanos y para toda la región del suroccidente del país. Estamos en Expo Región. Expo Región es un espacio donde la señora gobernadora, la doctora Eliana Francisca Toro, ha querido visibilizar los programas y proyectos que se han ejecutado en alianza con el sector privado, las organizaciones sociales, en la academia y desde el gobierno departamental por el bienestar y el desarrollo de los vallecaucanos. Igualmente, tenemos una nutrida agenda académica donde desde hoy a las 2 de la tarde iniciaremos con el espacio de liderazgo y transformación de la región de la señora gobernadora y nuestro invitado internacional, Joan Laporta, que hablará precisamente sobre la transformación de las organizaciones. Algo muy importante, Expo Región es la vitrina en nuestro departamento del Valle, pero ¿qué dicen algunos invitados que han venido a este escenario? Como emprendedores son muy felices de estar en Expo Región. Muchísimas gracias señora gobernadora por esta invitación. Muy contento de conocer el empuje que tienen los vallunos aquí en Expo Región. Estoy contento por estar aquí en Expo Región. Gracias señora gobernadora por esta famosa invitación que nos ha dado a todos los campesinos del Valle del Cauca. De verdad la gente está muy contenta de estar aquí en Expo Región. Doctora Marilenor, la gente está viviendo cada aspecto de esta oferta institucional de la gobernación del Valle. Sí, aquí muy contentos de recibirlos. Recuerden venir, tienen toda la tarde de hoy, el día de mañana. Es una parte experiencial, tenemos temas culturales, deportivos, del agro, de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, absolutamente todos los temas del plan de desarrollo. De manera que los invitamos a venir a Expo Región, a una parte de nuestro Valle del Cauca, a vivir el ritmo del Pacífico. Los esperamos, Centro de Eventos, Valle del Pacífico. En redes sociales circula un caso de Roldanillo, donde un joven fue detenido por la policía, presuntamente por marcar un pare tipo graffiti en una vía donde se presenta alta accidentalidad. El joven habría utilizado pintura para demarcar la señal de pare, por lo que había infringido el Código Nacional de Policía. Recibió comparendo por el artículo 140, número 9 del nuevo Código de Policía. Los hechos ocurrieron ayer miércoles en la carrera sexta, con calle séptima del barrio Centro, en Roldanillo. Posteriormente, funcionarios de la Administración Municipal se encargaron de demarcar la vía debidamente con la misma señal de pare. Diana Marcela Sandoval Bolívar desapareció el 13 de marzo en la ciudad de Armenia, Quindío, hacia la una de la tarde. Tenía uniforme de física, según informaciones, pudo haber salido de la ciudad y podría encontrarse en el centro del departamento. Sus familiares aseguran que sufre de ataques epilécticos. Cualquier información, comunicarse a la Fiscalía o al WhatsApp 304-657-9421 o 350-731-2638. Álvaro Ortega Melo, de 77 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 8 de febrero en la ciudad de Boga. Y el señor James Padilla, de 41 años, desapareció en Tuluá desde el pasado 16 de febrero. Cualquier información sobre su paradero, se agradece información oportunamente a la Fiscalía o a la Policía Nacional. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Oliskenio Flores nos habla sobre la importancia del líquido vital para todos, el agua. Hola, señor policía, mi amigo el policía, ¿cómo está? Muy bien, señor agua, ¿cómo está usted? Yo la verdad estoy muy, pero muy feliz. Sin embargo, ando muy, pero muy asustada. Demasiado. Sí, ¿y eso por qué? Cuéntenos. Porque hay mucha sequía. Los árboles no los están cuidando. Y sobre todo yo, que soy el agua, que tanto le sirvo a la gente, que soy fuente de vida, no me están cuidando para nada. Se les olvida que soy el tesoro de la vida. ¿Usted cómo puede ayudarme para que la comunidad, la gente, ayude a cuidarme mucho, mucho? Cierto, señor agua. Y así como lo dice el agua, es importante que nosotros recordemos que es un preciado líquido que hay que cuidarlo. En estos momentos estamos en pleno fenómeno del niño. Y aunque han caído algunas lluvias, eso no es lo suficiente para establecer los niveles correctos de agua. Por eso debemos de cuidarla en el consumo. Debemos de cuidarla en los ríos, no contaminarla. Sobre todo, vemos lugares como lagunas, acequias, ríos, donde la basura, los desperdicios y otros elementos que contaminan están siendo arrojados por la gente de manera indiscriminada. ¿Se nos va a acabar el agua? Se nos va a acabar. Por eso yo le digo a las personas, agua que no es de beber, agua que no es de utilizar, deja que lo consuma la humanidad. Pero no me acabes, estás acabando conmigo. Señor, amigo policía, ¿y usted también cuida mucho el agua? ¿Ustedes los policías? Claro, tenemos que cuidarla. Primero porque esa puede ser la próxima guerra del futuro. Ya no va a haber guerra por petróleo, ni por oro, ni por ese tipo de cosas. La guerra va a ser por la falta de agua. Y tenemos que cuidarla. Nuestro grupo de medio ambiente y de policía medioambiental está para eso, para ayudarle a cuidar este bien tan preciado. Y sobre todo, para poder tomarnos nuestro vaso de agua con calma. No olviden que si se van a bañar no se demoren tanto. ¿Por qué? Pues no se mugre mucho. Y cuando vas a cepillarte, no dejes que el agua se desparrame porque estás acabando conmigo. ¿Y qué otra cosa le podemos decir, señor policía, a la comunidad? Vamos a dar cinco consejos. El primero, la ducha no puede durar más de cinco minutos. El segundo, cada vez que enjabones tus manos o te laves los dientes, cierra el agua. Tercero, no contamines las fuentes de agua que es de donde salen las aguas que llegan a nuestra casa. Cuatro, cuando llueva, si puedes, recicla agua, recoge agua para el lavado de los baños, para lavar los pisos o para la jardinería. ¿Y número cinco? La última, si no cuidamos del agua, estamos destinados a morir de sed. Muchas gracias, señor policía. Me voy muy feliz porque yo sé que a partir de ahora todos, todos me van a cuidar como lo que soy. Puente de vida. Es el agua vida. Cuidémosla. Chao. Nos vamos a una primera pausa comercial. Al regreso, más información. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso, contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolle, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. mil quinientos pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas, y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463, y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex Tienes Ropa. Jesús Alfredo Pérez, habitante de la Marina, se dirigió a los 17 concejales del municipio con el fin de buscar apoyo para que haya mayor atención a la quebrada La Platina que amenaza con posibles avalanchas. La quebrada La Platina en la Marina es una de las mayores preocupaciones de la comunidad. Tenemos una quebrada que se llama La Platina. Hay una represa que se hace siempre en tiempos de invierno. ¿Por qué? Porque a los dos lados de la quebrada es solo roca y cae de la finca del trébol cae avalancha. Entonces, ¿qué pasa? Que se está tapando la quebrada y de un momento a otro va a haber una represa muy grande y va a perjudicar a la villa, a bosques, inclusive puede llegar a perjudicar hasta el coliseo de ferias. Jesús Alfredo Pérez Rodríguez afirma que la administración no ha querido prestar atención a esta situación. Nadie ha parado bola porque nadie quiere ir a hacer una inspección ocular. Eso con fotos usted no ve nada. La represa tiene unos 40 metros de largo por unos 4 o 5 metros de profundidad. Entonces, ya hay riesgo, alto riesgo. La comunidad de la Marina espera que a partir de la sesión con el Consejo de Jueves de Comunidad puedan enviar funcionarios que revisen el sector y prevengan un posible desastre. Otras problemáticas que aquejan a la Marina y que fueron presentados ante el Consejo Municipal son la deficiencia en servicios de energía y educación. Según Jesús Alfredo Pérez, el problema del alumbrado público y la infraestructura del parque son temas que aún no han sido resueltos. El alumbrado público en la Marina, obsoleto. Necesitamos una veeduría ciudadana para todas las obras que se hagan. El parque principal que nos actamos de decir que somos la niña consentida del valle, que somos un corredor turístico y el parque principal de la Marina da pena mostrarlo, da pena mostrarlo. Desafortunadamente, sí, los medios de comunicación y ustedes no se dan una vueltica por allá. Deberían tener en estos momentos, en estos momentos que hubo el huracán, el día jueves, hoy hace ocho días, para que vieran cómo está ese parque acabado. Quedó acabado y no pasa nada. Por otro lado, la educación de la Marina tenía una disminución de la calidad de manera significativa, asegura el representante de esta comunidad. Sencillamente que la educación es un poco baja, las calificaciones y todo en la concentración de desarrollo rural. ¿Por qué motivo? Porque fusionaron la concentración y el gimnasio del Pacífico, acabando el gimnasio del Pacífico. Entonces, parte de la comunidad, si no es la mayoría de la comunidad, creemos que regrese el gimnasio del Pacífico, porque los muchachos, el campo Pocón Pocón, casi siempre es académico. y si vemos los egresados del gimnasio del Pacífico, todos están bien acomodados y vemos egresados de la concentración de desarrollo rural, no veo uno que haya salido adelante. La comunidad de la Marina espera que el consejo le escuche en pro de mejorar su calidad de vida con el mejoramiento de los servicios básicos y una mejor educación para sus hijos. Pasamos una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo, afiliado con Fenalco, descarga tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com y diviértete con todas las actividades que tendremos, música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda, tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com te esperamos. Ante estas problemáticas en ese noticias dialogó con el vicepresidente del consejo quien entregó sus apreciaciones al respecto. Sobre los problemas de alumbrado público el vicepresidente del consejo Jorge Hernán Montes señaló que es un proceso que se resuelve con gestión y articulación de otras entidades. Por ejemplo, el tema de energía pues hay que hacer gestión sea ante el alcalde de la ciudad de Tuluá, sea ante la gobernadora o sea de Colombia con el cista porque más que todo son manejos del orden nacional y a través de un regional a través de la EXA o de la CESA que son las entidades competentes para el tema del alumbrado o electricidad que requiere muchas comunidades aún de nuestro municipio. Por otra parte desde la perspectiva del consejo el nivel educativo en los sectores rurales ha mejorado gracias al uso de recursos que han hecho posible la construcción de escuelas en estos sectores. En el tema de educación pues yo considero que esta Administración Municipal y como los anteriores han prestado una valiosa colaboración en el tema de educación en el sentido de que ha habido una presencia en el tema del transporte rural para los niños de las diferentes zonas del municipio de Tuluá donde municipio ha invertido cualquier cantidad de millones de pesos en ese aspecto. También ustedes han de un comino que hoy está llevándose a cabo entre municipio de Tuluá y el Ministerio de Educación donde están remodelando y haciendo nuevas sedes educativas de las diferentes instituciones educativas y la zona rural no dio la decisión entre ellas San Rafael que están haciendo un colegio nuevo que va a beneficiar a una cantidad de estudiantes no solamente de San Rafael sino de veredas y corregimientos aledaños como Puerto Frazadas inclusive de Ceylan que pertenece al municipio de Bugalagrande. En cuanto a la preocupación que tiene la comunidad sobre la quebrada La Platina el consejo se comprometió a enviar especialistas a mirar el terreno A nivel departamental la Secretaría de Agricultura del Valle anunció que gestionará la entrega de ayudas a productores del departamento La Secretaría de Agricultura de Agricultura departamental logró gestionar ayudas ante el gobierno nacional para los campesinos del Valle del Cauca afectados por el fenómeno del niño en especial a pequeños ganaderos Nos han dado alimento para ganado bovino y entonces lo que vamos a beneficiar cinco municipios de 34 pequeños ganaderos los que tengan desde una hasta 50 cabezas de ganado les vamos a dar una tonelada de alimento por productor Fue en el Consejo Nacional de Secretarios Departamentales de Agricultura que se llevó a cabo hace algunas semanas en el Quindío donde se hizo la petición Vamos a seguir en la tarea de seguir gestionando ante todos los organismos y ante el mismo ministerio la próxima semana el día 20 tenemos una reunión con el señor ministro son varios los proyectos que desde la administración seccional están listos para ser presentados con el ánimo de buscar recursos y fortalecer el agro vallecaucano Vamos ahora con la sección de la doctora Lisbeth Medina Bienvenidos soy la doctora Lisbeth Medina cirujano pediatra el día de hoy vamos a hablar sobre apendicitis aguda cuáles son sus dudas Doctora Medina que es la apendicitis aguda y cuáles son sus síntomas La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice que forma parte del ciego ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas dolor abdominal fiebre o sea temperatura mayor de 37-38 grados náuseas vómitos pueden presentar hasta evacuaciones líquidas una vez que su niño presente alguno de estos síntomas es importante que acude al puesto de salud más cercano ya que se pueden diagnosticar a tiempo y evitar futuras complicaciones Doctora ¿cuáles son los signos de alarma de la apendicitis aguda? Los signos de alarma de la apendicitis es dolor abdominal abdomen en tabla ¿cómo es el abdomen en tabla? un abdomen duro que el paciente no tolera que se lo toque aparte de eso una posición ágica una posición de que no puede permanecer derecho es importante que acude al puesto de salud más cercano para que sea valorado por el cirujano pediatra y pueda ser operado a tiempo ¿cuáles son las complicaciones en la apendicitis? peritonitis que quiere decir unge en la cavidad abdominal ¿ok? puede presentar sexis sexis generalizada neumonía y todo es una serie de complicaciones la cual va a llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos por eso es importante que estén pendientes de su niño de los dolores abdominales de la fiebre hasta una simple diarrea soy la doctora Lizb Medina cirujano pediatra si quieren hacerme alguna pregunta me pueden ubicar por Instagram doctora.lizbmedina y mi correo es lizbcxpediatry arroba gmail.com y me puedes ubicar en la calle 25 3538 barrio Arbenia y pertenezco al grupo Fex a partir del 18 de marzo inicia la aplicación de alivios tributarios para impuesto vehicular a partir del lunes 18 de marzo la unidad de rentas del Valle del Cauca empezará a aplicar de manera automática en el sistema de información los alivios tributarios para el impuesto vehicular aprobados en la asamblea departamental los cuales se implementarán con base en la ley 1943 o ley de financiamiento hay un 80% de descuento en intereses y sanciones para quienes se les haya adelantado proceso de cobro y que esté en este momentico vigente estas son sobre las vigencias 2013 y anteriores que para el caso del Valle del Cauca es en la vigencia en que vamos en proceso de cobro para aquellos contribuyentes que se acojan al principio de favorabilidad el descuento será del 70% tenemos otro que es el principio de favorabilidad que va aplicado estrictamente para los casos en que está en cobro coactivo o en proceso de embargo cada una de las vigencias para este no se aplica 2010 y anteriores para el caso de las personas que tienen situaciones de vehículos hurtados traspasos abiertos o carros que fueron chatarrizados también existen beneficios tributarios tenemos una situación especial que ya por voluntad del departamento presentó a la honorable asamblea y es un caso para descuento en impuestos intereses y sanciones de unas vigencias de acuerdo al estado en que se encuentre en las instalaciones de la gobernación del Valle del Cauca se estará brindando toda la información pertinente para que los contribuyentes se enteren de las fechas porcentajes y lugares para pagar el impuesto con los alivios tributarios a continuación los indicadores económicos el dólar bajó 0.48% y se vende a 3.153 pesos con 20 centavos la unidad de valor real Uber en el Banco de la República subió 0.02% y se encuentran 263 pesos con 6 centavos el precio del café bajó 1.83% y se vende en los mercados internacionales a 94 dólares con 50 centavos la tasa de referencia de ETF permanece estable con 4.64 puntos porcentuales el precio del euro subió 0.25% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.562 pesos con 76 centavos vamos a una pausa comercial al regreso más información en CNS Noticias almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida continuando con la polémica sobre las objeciones a la JEP la senadora María del Rosario Guerra dijo que apoya al presidente Iván Duque celebro la decisión del presidente de la república de objetar en seis puntos la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz primero porque pone como prioridad las víctimas las víctimas tienen que ser reparadas segundo porque le pone un límite a la impunidad tercero porque le pone también a la fiscalía un espacio para que se sepa que puede o que no puede investigar de tal manera que la JEP no sea la que saque a la fiscalía en ese proceso cuarto muy importante porque también define unas competencias para el alto comisionado para la paz en materia de revisión de las listas de las personas beneficiarias y la propuesta del señor presidente de un acto legislativo que busque que los violadores que los reincidentes pierdan los beneficios y se sometan a la jurisdicción ordinaria tulueños tulueñas yo soy William Peñas Abogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo el departamento de idiomas de la UCEBA cumple 19 años y se anuncian grandes cambios para el beneficio de la comunidad educativa Adela Macías Molina directora del departamento de idiomas de la UCEBA dijo que durante los 19 años que cumple el programa se ha brindado un servicio de formación en idiomas extranjeros que ha mejorado las oportunidades de muchos tulueños y tulueñas estamos invitando a toda la comunidad y socializando nuestro 19 aniversario del departamento de idiomas desde el año 2000 estamos funcionando como una institución para el trabajo y desarrollo humano ofreciendo cursos de inglés francés italiano y alemán para niños adolescentes y adultos que deseen pues capacitarse en estos idiomas la directora afirma que muchas personas sienten inseguridades a la hora de aprender un idioma cuando el proceso de formación puede abrirle muchas puertas a nivel internacional en algunas ocasiones pensamos que es difícil que no es fácil para nosotros que es complejo pero es importante tener en cuenta que son oportunidades las personas que tienen el conocimiento en un idioma tienen posibilidad de acceder a becas a trabajos a viajar porque tenemos digamos esa posibilidad esa herramienta adicional que permite acceder a información a acceder a capacitación y demás actividades que no encontramos aquí en nuestro país o en nuestro municipio el departamento de idiomas de la UCEO invita a toda la comunidad tulueña a celebrar estos 19 años de trayectoria enseñando inglés francés alemán e italiano en el municipio vamos a realizar en el auditorio FACAEC a partir de las 10 y media en el campus universitario unas actividades artísticas culturales y académicas en las cuales festejaremos nuestro aniversario están invitados todas las personas la comunidad académica comunidad educativa al departamento y personas en general la directora del departamento de idiomas de la UCEO Adela Macías Molina espera una gran acogida a esta fecha tan especial que promete incentivar la importancia de aprender idiomas en un mundo cada día más globalizado la gobernación del valle gestiona el pago del giro completo para la mesada de febrero de los educadores jubilados la gobernación del valle del cauca a través de la dirección de hacienda y la secretaría de educación avanza en la gestión ante el ministerio de educación para el giro completo de los recursos destinados al pago de la mesada de febrero para los educadores jubilados que a la fecha no ha sido posible cancelarles la mesada pensional correspondiente al mes de febrero en razón a que el ministerio de educación no hizo el giro completo de la mesada pensional esta situación ya fue puesta en conocimiento por la señora gobernadora del ministerio estamos haciendo ingentes esfuerzos para poder completar la parte que les hace falta el ministerio se ha comprometido en que va a autorizar un PAC y antes de que se termine esta semana podríamos estar solventando la situación de la nómina del mes de febrero que equivale a 3.337 millones de pesos el ministerio de educación trasladó 3.120 millones lo que generó un faltante de 216 millones de pesos para el pago de mesadas si la plata no llega completa pues el banco no podría saber a quien si le paga y a quien no que es la situación que estamos viviendo hoy por lo tanto el departamento la secretaria de Hacienda y la secretaria de Educación se encuentran en contacto permanente con el ministerio de educación a fin de que los recursos lleguen de manera completa y podamos subsanar la situación y felizmente se le pueda pagar a los jubilados la directora de Hacienda y Finanzas de la Gobernación del Valle recordó que desde el inicio de la administración de la gobernadora Dilian Francisca Toro una de las directrices ha sido el pago oportuno a personal de planta jubilados y contratistas a continuación veamos el flash informativo de la Cámara de Comercio pues esta celebración que le hace la Cámara de Comercio es un homenaje a la profesión de la contaduría pública una profesión que enaltece la labor del empresario dado que es sencillamente el contador público es una pieza fundamental en la estructura organizativa de una empresa bueno nuestra profesión es una de las más arduas creería yo porque pues en toda empresa somos como el pilar para muchas cosas en la parte financiera tributaria bueno a mi me parece fabulosísimo sobre todo la Cámara de Comercio nos ha dado un espacio muy grande para que de una u otra manera nosotros empecemos a mostrar lo que nosotros debemos y tenemos que realizar es sumamente importante todos estos eventos no solamente en la parte de la capacitación sino en la integración porque hace que de todas maneras uno con los compañeros empiece a tener digamos la comunicación suficiente en las cuales si hay alguna duda algún interrogante nosotros podamos despejarlo Los empresarios del Valle destacan el trabajo de la gobernadora en cuanto al crecimiento económico y competitivo de la región después de haberse publicado los niveles de aprobación de la gestión pública de la gobernadora del Valle del Cauca de Ilián Francisca Toro Torres en el último muestrado bimensual de la encuesta Galut Colombia varios dirigentes gremiales del departamento destacaron el liderazgo de la mandataria por su labor que ha permitido fortalecer el desarrollo y competitividad del departamento sinceramente creemos que le ha devuelto la importancia que tiene el departamento a nivel nacional veníamos de algunos años de letargo algunos años en los cuales veíamos sobre todo con mucha preocupación las finanzas de nuestro departamento hoy en día hemos logrado estabilizar en la parte financiera pues para mí ha superado las expectativas porque había mucha inseguridad en la época pues en que en que se eligió había mucha en el Valle del Cauca pues había como pérdida de fe sin embargo pues por la gestión que ha hecho creo que que se ha ganado la confianza de la gente y que ha enfocado su gobierno hacia las prioridades y necesidades que tenía la comarca de acuerdo con los dirigentes gremiales la gobernadora ha generado acciones de gobierno que le han permitido al Valle del Cauca siga siendo atractivo para la inversión la gobernadora nos dio unas luces impresionantes de lo que estamos viviendo como departamento del momento histórico de como todo el mundo tiene los ojos puestos en nosotros como hemos creciado en turismo como se está apoyando la educación como el sector agrícola como se está peleando por el Valle del Cauca a nivel nacional que esta gobernación se ha caracterizado por buscar que el Valle del Cauca sea más unido que haya una unidad entre todos los miembros del Valle del Cauca y que el sector empresarial trabaje mucho más de la mano más en equipo vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes programate desde ya para el evento familiar sin costo que con Fenelco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades elúdicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más descarga ya tus boletas en eventosdelagente.com fenelcovalle.com.co te esperamos este sábado 16 de marzo Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 2509-73 celular 316-9868-44 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mahaba Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a Bilulular al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo super giro super giro buenas tardes para realizar un giro buenas tardes por amabilidad a quien se lo envías a la ciudad de Cali ¿cuánto le envías? 150 por rapidez mi seguridad voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con super giro aló aló Iván no mira que ya me llegó el giro ¿que ya te llegó el giro? ¿en serio? tan rápido si rapidísimo y a las manos correctas llegará super giro es hora de que conozcamos la más completa información deportiva uno de los juveniles de la plantilla corazón Harold Liscano analiza la derrota de Cortuló por Copa Águila a manos de los Cuyabros fue uno de esos partidos en el que se compite con mucha intensidad y en el momento que se desconcentra el equipo el partido se pierde y eso fue lo que sucedió según el volante de Cortuló como vieron todo fue un partido intenso en el cual había mucha presión el equipo contra él atacó bastante pues con la expulsión pues se nos complicó el partido un error nuestro y nos cobraron y pues ellos hicieron lo de ellos que es echarse atrás y se nos complicó el partido un poco Harold Liscano hace autocrítica de lo que se debe corregir para seguir en carrera por la Copa Águila seguir trabajando pues más que todo en la tenencia a la pelota en lo personal pues sacrificio y eso fue lo que nos faltó meter más buscarán levantar cabeza y seguir con buenos trabajos que puedan dar sus buenos frutos dentro de la cancha por otro lado el cuadro cafetero celebra por una victoria dulce que les dará un impulso tanto en la Copa como en el Torneo Águila aunque se ganó el partido los jugadores de ambas escuadras coinciden que el compromiso fue aguerrido y exigente en los 90 minutos logramos desarrollar un juego con mucha intensidad desde el minuto inicial considero que fuimos superiores de principio a fin obviamente enfrentamos un equipo también con muchas cualidades donde su juventud y su ímpetu también lograron desarrollar algo de intensidad pero creo que al final fuimos justo merecedores de la victoria y esperamos que esta sea la senda que nos permita solidificarnos también en esta Copa partido duro con un grupo bastante joven que siempre sale a proponer y a correr mucho pero bueno supimos la mayoría del partido saberlo controlar y bueno gracias a Dios ha sido resultado un partido muy difícil de un rival que apretaba mucho corría pero bueno gracias a Dios tuvimos la fortuna de hacer expulsar dos jugadores y bueno conseguimos el objetivo que era ganar la falta de contundencia y de movilidad dentro de la cancha le impidió al conjunto Cuyabro ampliar el marcador e irse con una victoria más holgada ahora solo piensan en el próximo partido por el torneo que es la prioridad para el Quindío tuvieron otras dos o tres ocasiones más pero bueno hay veces que el partido se aprieta mucho y bueno de pronto por parte del partido se nos complicó un poco pero bueno lo importante fueron los tres puntos y gracias a Dios ahí estamos todavía dibujando la Copa tratar de sostener un poquito el balón jugar más movilidad más y bueno ahí poco a poco estamos mejorando y ya empezamos en Copa bueno empezar ahora en torneo hacer las cosas de la mejor manera para ganar ya empezar a preparar el partido para el lunes hacer las cosas de la mejor manera y salir victorioso Quindío saca otra conquista del 12 de octubre ya son dos triunfos ante Cortuloa por el primer semestre del 2019 mientras tanto la hinchada tulueña hizo un breve repaso de lo que sucedió en el partido Cortuloa contra el cuadro Deportes Quindío ¿Dónde parece el juego que hizo el equipo corazón? Pues nos falta mucho todavía nos falta mucho porque pues podemos tener en cuenta de que es un nuevo proceso con un nuevo técnico y pues sí parece que le falta le falta bastante al equipo pero pues apenas van dos partidos uno en la liga y uno pues hoy aquí a mitad de semana pero pues podemos esperar yo no veo ningún problema pues se están adecuando si nos falta más estado físico más estado físico y teniendo en cuenta pues que estamos jugando de noche entonces el equipo estaba muy molido no debería ser así listo nos falta más estado físico pero le podemos dar espera es un proceso y seguro que va a mejorar va a mejorar mucho bueno el equipo está todavía bajo de ritmo porque son muchachos suplentes y Mayer les está dando la oportunidad estos muchachos falta todavía les falta todavía mucho en todo porque están descoordinaditos él los va acomodando pero el equipo todavía le falta le falta mucho ellos se van acomodando lo importante es que le está dando la oportunidad muy bien lástima que el equipo pues tuvo esas dos bajas ahí esas dos expulsiones pero por lo menos se le pusieron ganas es lo más importante y ojalá que se recupere para la próxima y hay que meterle y seguir con todo que es lo más importante me pareció que el Quindío vino con mucho argumento futbolístico y Cortulua le empezó jugar con muchos jugadores sub-20 pero vino a afectar mucho las dos expulsiones y el Quindío se formó parte de eso ah no pues el partido en las primeras de cambio estuvo bueno pero ya cuando hubieron las expulsiones ya el partido no ya no era un partido de fútbol ya era otra cosa y ya se desarrolla la vuelta al valle se cumplió la primera etapa y nuestro compañero de CNC Noticias Cali Channel Plus TV William Marulanda nos envió la siguiente información el sistema informativo del canal CNC Colombia está aquí en la vuelta al departamento del valle del Cauca se cumplió la primera fracción entre Palmira Villarrica y Palmira 137 kilómetros que dejaron finalmente como ganador de etapa y como primer líder de la carrera blanco del valle a Jonathan Restrepo el corredor que viene de correr en Europa al final decidimos hacer otra jugada y nos salió bastante bien que fue arrancar de lejos sorprender entonces creo que volver de Europa y la primera carrera volver ganando creo que es algo muy satisfactorio para mí y esperar que el equipo esté muy feliz una de las nuevas figuras del ciclismo colombiano es Julián David Molano hermano de Juan Sebastián Molano que hoy corre en el Team Emirates de Emiratos Árabes Unidos precisamente ganador de puntos y es el líder sub-23 de esta carrera Vuelta al Valle Blanco del Valle la etapa como siempre es en la Vuelta al Valle caídas velocidad más caídas bueno gracias a Dios logramos librar el día con un segundo puesto y esperemos mañana poder celebrar en paro de la era continuaremos informando desde aquí desde las carreteras Vallecaucanas para el sistema informativo de CNC en todo Colombia los detalles de esa la carrera o el Giro de los Vallecaucanos la Vuelta al Valle Blanco del Valle y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que Libanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del Valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño constrúyelo comercializadora Mejía e Hijos bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 22581 pensaron que no me ahí considero para San Andrés se jodieron me voy ahora nos vamos con el informativo de la gobernación del Valle del Cauca la aceptación de los caleños a la gestión de la gobernadora del Valle sigue en ascenso de acuerdo con el último muestreo bimensual de la encuesta Galut Colombia en febrero de 2019 la gobernadora del Valle obtuvo su pico más alto en lo que va del gobierno con un 64% de aprobación de su gestión al tiempo que el nivel de desaprobación se redujo a su cota más baja con un 25% la última encuesta Galut del tracking Galut Pol confirma que Lilian Francisca Toro es la mujer gobernadora que mejor favorabilidad ha repuntado del 2018 hasta acá incluso por encima de las gobernaciones de Santander Antioquia y Atlántica el repunte positivo de la gobernadora del Valle en Cali ha venido creciendo de manera sostenida durante las últimas siete mediciones y es aún más significativo si se compara con las cifras de febrero de 2016 cuando su nivel de aprobación empezó en un 43% y una desaprobación del 36% ha subido en vez de decrecer y ha podido blindarse frente a la deslegitimidad que suben casi todos los gobiernos por el desgaste natural del ejercicio propio del poder durante el último año la gobernadora ha logrado subir 17 puntos en el nivel de aprobación de la gente en Cali convirtiéndose así en la única gobernante que sube su nivel de favorabilidad en el país mientras que los demás descienden o se mantienen Lilian Francisca Toro y el Valle está en voz ha logrado posicionar lo que prometió en la campaña de 2015 el cumpliendo lo prometido del Valle está en voz ha logrado que el Valle del Cauca recobre de nuevo ese lugar que había ostentado décadas atrás lo anterior se evidencia en el significativo avance en obras que ya muestran resultados concretos y el alto cumplimiento en el plan de desarrollo el Valle está en voz la muestra fue hecha por la firma Gallup en el mes de febrero a hombres y mujeres mayores de 18 años 1700 personas fueron encuestadas en Cali gracias a la iniciativa de la gobernación del Valle del Cauca en unión con la alcaldía de Cali el departamento se convierte hoy en el primero de Colombia y Suramérica en tener una ciudad dentro de la red del IS estamos muy contentos porque Cali nuestra capital del Valle del Cauca ha sido designada como una de las ciudades gastronómicas del mundo en una red de ciudades gastronómicas que se llama del IS esta red nace en Lyon Francia y ya hay 28 ciudades incluida Cali que están dentro de esta red ciudades como Barcelona ciudades como Hong Kong ciudades como Madrid también Bruselas Burdox Lyon por supuesto que fue donde nació en fin muchas ciudades del mundo la red global del IS busca ofrecer a las ciudades integrantes una plataforma de encuentro con cocineros chefs y profesionales del ámbito de la gastronomía para atraer el turismo y promocionar la ciudad desde septiembre del 2018 la secretaría de turismo departamental y la alcaldía de Cali iniciaron la postulación de la ciudad para unirse a la red del IS recibiendo con total complacencia la vinculación no había una ciudad en suramérica que estuviera en esta red por lo cual estamos muy contentos es una oportunidad maravillosa para nosotros como vallecaucanos demostrarle ese potencial gastronómico que tenemos al mundo y por supuesto generar una cantidad de acciones y actividades con esta nueva designación y con este nuevo título de ser ciudad del IS con esta membresía el departamento demuestra una vez más que el valle del cauca se destaca a nivel mundial por su cultura alegría y gastronomía factores que atraen a turistas y promueven el desarrollo de la región ante el deterioro que presenta el puente guayabal sobre el río cauca que comunica a los municipios de la unión y la victoria del norte del valle por el tráfico vehicular pesado la gobernación del valle puso en marcha un plan de contingencia y seguridad controlando la movilidad últimamente ya con la secretaría de movilidad del departamento coordinamos una acción para que con la ayuda de los agentes de tránsito correspondiente a esta secretaría podamos hacer un control mientras que ejecutamos las obras de reparación del puente el gobierno departamental trabaja con el sector privado usuario del puente en los diseños para proceder a su rehabilitación el ingenio Pichichí se comprometió a entregar unos diseños que van a controlar la capacidad del puente a través de unos estudios no solamente la infraestructura sino la superestructura del mismo que garantice que hacia adelante puedan transitar los que realmente cumplan con las características actuales del puente y apropiar los recursos correspondientes para la rehabilitación de este puente tal como debe ser El plan de contingencia se mantendrá sobre el puente Guayabal mientras se inician los trabajos definitivos de rehabilitación Ser vallecaucano tiene muchas implicaciones es entender fundamentalmente entender la esencia de nuestra mezcla racial y por ende de nuestra mezcla cultural y ser vallecaucano es entender eso entender de donde venimos cual es nuestro presente y hasta donde nos dirigimos como parte de los operativos de control y vigilancia que se vienen desarrollando en los diferentes municipios del departamento el grupo de protección ambiental y ecológico de la policía nacional en conjunto con la CBC logró la captura en las últimas horas de tres personas en flagrancia dos mujeres y un hombre en instantes en el que realizaban la producción ilegal de carbón vegetal en el operativo realizado en zona rural del municipio el cerrito se hizo la incautación de 40 adultos de carbón vegetal con lo que se promueven afectaciones ambientales en las zonas boscosas de la región por la quema de madera y comercialización de dicho material según los profesionales de la CBC esas personas realizaban un proceso denominado pirólisis en el cual se realiza una combustión incompleta de la madera para la elaboración de carbón vegetal según lo evidenciado al momento de la intervención además de los 40 bultos de carbón se estaba realizando el alistamiento de pilas de madera para su transformación material que no contaba con la documentación que acreditara su procedencia legal acorde a las exigencias normativas la ruta de la vida la ruta de la vida es una estrategia preventiva en diferentes puntos de Tuluá con el fin de atender las problemáticas de la comunidad precisamente hoy se realiza una en zona rural del municipio hace una invitación a todas las personas del municipio y lo que compone el distrito de policía para integrarse a las actividades de la ruta por la vida del comando del distrito donde estamos buscando el acercamiento a la ciudadanía la policía nacional tiene una oferta institucional muy importante para cada una de las personas como el tema de infancia y adolescencia donde defendemos los niños niñas y adolescentes en policía de infancia policía ecológica policía ambiental las unidades del modelo de violencia comunitaria por cuadrantes la articulación de la policía de inteligencia como la policía judicial todo esto en busca de la seguridad ciudadana por eso los invitamos a que participen de esta gran estrategia de la policía nacional que busca el mejoramiento de la calidad de cada uno de los residentes de acá del municipio muchas gracias hasta aquí toda la información en CNS Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá un gran erracito de la policía de la policía de la policía que se llaman de la policía de la policía donde nos encuentran en las redes sociales de la policía de la policía que se presentan o a su que se senta o a su Gracias por ver el video.